Más del 80% de las personas que ven nuestros videos no están suscritos en nuestro canal. Por favor, apóyenos con su suscripción. Además es gratis y sin trucos ocultos. Para hoy jueves 27 de julio estamos a la víspera de la inauguración del remozamiento del malecón de Santo Domingo Este. A un costo aproximado de 495 millones de pesos, el Ministerio de Turismo se ha encargado de desarrollar esta obra, que busca explotar este hermoso litoral de la Avenida España. Con una distancia intervenida de 2.4 kilómetros, este malecón será la primera etapa de desarrollo que transcurrirá desde el faro de Punta Torrecillas hasta el Acuario Nacional. La segunda etapa continuará desde el acuario hasta la intersección del Puente Juan Carlos, a todo lo largo del en Sánchez Isabelita. La obra empezó su ejecución en marzo del año 2022. Como era de esperarse, el remozamiento que se está realizando en el malecón de Santo Domingo Este es muy parecido al que ya se realizó en el malecón de Santo Domingo. La idea ha sido la de ampliar la acera de circulación a 6.5 metros de ancho, para que la misma incluya una ciclovía, que quedará en el lado norte colindando con la Avenida España. Aún no entendemos el por qué no se prefirió construir una ciclovía segregada de la zona del peatón. Simplemente este litoral costero promedio unos 50 metros de ancho, así que había espacio de sobra para prever una ciclovía aparte. Así que a los que vayan a caminar, ya saben que esta acera será compartida con ciclistas que transitarán a 30 kilómetros por hora. Y si piensan llevar a sus hijos pequeños a disfrutar de esta obra, pues doble precaución con ellos para que no se los baten. También se han construido 11 nuevos parqueos para una capacidad total de unos 500 vehículos. En las áreas principales se han construido zonas de baños públicos. Solo esperamos que las autoridades se acuerden en darle su merecido mantenimiento. También se ha construido el clásico letrero instagramer de la obra, justo en la intercepción con la avenida 26 de enero. Todo el paseo ha sido embellecido con palmas africanas recién sembradas, áreas de jardines nuevos y plazoletas con asientos de hormigón en el borde del litoral marino. Además, se han creado gazebos destechados para que la familia dominicana disfrute de la nueva obra. También en este litoral se construye el skate park, que originalmente se anunció para ser construido en el Mirador del Este. Esta obra iba a ser financiada por el Banco de Reservas, con un aporte de 150 millones de pesos, y sería el primer skate park preparado para competiciones internacionales en el país. La avenida España es una de las vías de Santo Domingo con mayor potencial de desarrollo futuro, en especial en el mercado turístico e inmobiliario. Actualmente existen dos grandes torres en proceso de ejecución. La que va más avanzada es la Civil Tower Oceans, que tendrá un total de 23 niveles, y va por su piso número 8 en ejecución. Próximo a ella se encuentra la Torre Riviera, de más de 30 niveles, que ahora es que empieza a dar señales de preparación de su cimentación. Próximo a L'Olé y Aqua Splash, vemos letreros de grandes lotificaciones de terrenos en venta, así que solo será cuestión de tiempo para que los grandes inversionistas privados muestren interés en invertir en este malecón. Después de cuatro sentencias consecutivas en contra del Aeropuerto Internacional de Bávaro, el Grupo Mexicano Azur acaba de realizar una inversión de 17.8 millones de dólares, para comprar un 25% de participación en el mismo. Este proyecto de Aeropuerto Internacional, promocionado por el grupo Abrisa y CBC One, ha tenido una ruta controversial, teniendo importantes choques con las autoridades judiciales dominicanas y los propietarios del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, que alegan que dicho aeropuerto está absurdamente cercano al que ya operan en la región. El Grupo Azur opera nueve aeropuertos en México, incluyendo el aeropuerto de Cancún, con 30 millones de pasajeros anuales. También posee el 60% a la concesión del manejo del Aeropuerto Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico. En otro sentido, cuatro de las principales cadenas hoteleras españolas en la República Dominicana, como son los hoteles Barceló, Riu, Meliá y los Paía Príncipe, aún no contemplan realizar inversiones en el proyecto de Cabo Rojo Pedernales. Estos grupos hoteleros, que algunos de ellos fueron de los pioneros en la zona de Bávaro, están a la espera de que se construye el Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo, para poder sondear el flujo de visitantes y la popularidad del destino. Hasta donde sabemos, el Grupo Iberoestar Español y el Grupo Hyatt Norteamericano han llegado a acuerdos de manejo de los dos primeros hoteles en construcción en Cabo Rojo. La familia Tatis ha llegado a un acuerdo con José Jacín para la compra del emblemático Hotel Macoritz del poblado de San Pedro. Este hotel, construido en el gobierno de Balaguer de los años 70, fue ampliado por la administración de la UCE y pasó un periodo de esplendor en la década de los años 90. Con 154 habitaciones, el hotel fue conocido en sus tías como el Howard Johnson y tuvo que cerrar sus puertas en el año 2013. Los Tatis han llegado a un acuerdo con la UCE para que se mantenga la Facultad de Turismo dentro del mismo, en la preparación de los jóvenes estudiantes macorizanos. El ex pelotero panameño de Grandes Ligas, Mariano Rivera, acaba de anunciar una inversión total de $100 millones de dólares para la instalación de una planta de valorización y relleno sanitario que dará servicios a las provincias de Samaná y María Trinidad Sánchez. A través de su empresa constructora, Madstown, la planta tendrá una capacidad de procesar 450 toneladas de basura diaria. Empezará con una inversión inicial de $8 millones de dólares, que luego se ampliará hasta los $35 millones de dólares y así sucesivamente. La línea cruceros italiana Costa ya ha anunciado que el buque Costa Fascinosa cubrirá su tradicional embarque de invierno de estela romana para la temporada 2024-2025. Este barco de 113 mil toneladas, 3 mil pasajeros y fabricado en el año 2012 es idéntico al Costa Pacífica, que actualmente está cubriendo esta misma ruta para el año 2023-2024, y repetirá las rutas del Arco de las Antillas y la Vuelta a la Isla de Santo Domingo, con itinerarios de 7 y 14 días. De igual manera, la línea de cruceros inglesa Marella acaba de anunciar que para el año 2024-2025 retomará el embarque por igual desde La Romana, puerto del que no salía desde el año 2017. Aún no se ha anunciado qué buque ni qué ruta será asignada para este evento. Para el próximo mes de diciembre, JetBlue eliminará 28 vuelos desde Santiago y 26 vuelos desde el aeropuerto de las Américas. Air Century anunció que para la temporada de invierno, el inicio de vuelos entre Punta Cana y la ciudad de Valencia, Venezuela. En esta misma ruta, Turpial Airlines anunció que también realizará 51 vuelos entre julio y enero del presente año. Por último, se ha anunciado que todos los parques de zonas francas privados de la República Dominicana están llenos y algunos están en procesos de ampliación. Desde el 2019, se ha visto un incremento de empleos de zona franca desde los 133.000 hasta los 196.000 empleados. Actualmente existen 83 parques de zona franca en República Dominicana, de los cuales 16 son de Proindustria. Recordemos que con el problema de los costos de los fletes desde el lejano oriente provocados por la pandemia, muchas empresas internacionales han reconsiderado instalarse más próximo a los Estados Unidos, para poder garantizar sus precios y la llegada oportuna de sus mercancías. Esto ha provocado un relanzamiento del sector de zonas francas tanto para la República Dominicana como para toda la región de Centroamérica y el Caribe. Gracias por vernos nuevamente.